De continuar con el mismo nivel de descuido social y la contaminación de los ríos y cuerpos de agua de la huasteca, en 15 años esta ciudad será un pueblo fantasma, estableció la Comisión Estatal del Agua en exclusiva para este medio. Según las evaluaciones que realiza ese órgano del sector hídrico del gobierno del estado, no solo los habitantes de Ciudad Valle, sino la mayoría de los pueblos huastecos le otorgan poco valor al agua, lo que atribuyó a la facilidad que gran parte de los huastecos tiene para acceder al vital líquido. La dificultad de garantizar que los cuerpos de agua sean suficientes para abastecer a las poblaciones no solo es un problema que se ve en la región, pues afirmó que también preocupa el conflicto que existe en la zona altiplano, aunque en ese caso el motivo es por el territorio difícil en el que están esos municipios, que ha obligado a la perforación de pozos para procurar, al final, caudales raquíticos, pero con inversiones millonarias, a lo que se suman las alzas en las tarifas de energía eléctrica. Además del desperdicio de agua que de manera general le dan los potosinos ante una falta de cultura por cuidarla, se tiene el abatimiento de los acuíferos, donde por año se extraen alrededor de 70 millones de metros cúbicos, es decir, dos o tres veces más de lo que logran recargarse de manera natural. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Jessica Castellanos, el Mañana Multimedios.